Por suerte hay cámaras, ahora y todo se sabe. Me avisan que ya está enganchado un ministro, te perdí la atención. Vamos a preguntarle al ministro quién es Toreto. ¿Quién es Toreto? Bien, Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo de la República Argentina. ¿Qué tal, Matías? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿sabés quién es Toreto? No. Ah, perfecto. No lo estaba escuchando. El de Rápido y Furioso. Claro, Vin Diesel. El pelado de Rápido y Furioso. Ese. Tampoco. Te lo debo porque no estoy en el tema. Bueno, vamos a charlar un poco, hay un montón de temas, así que voy a tratar de cubrirlos todos. Por un lado, el tema de la carne, se anunció el acuerdo con, no el acuerdo, ¿no? Porque fue la decisión del gobierno de mantener cierta restricción a las exportaciones, a cambio de que los frigoríficos garanticen que va a haber cortes parrilleros a precios cuidados todos los días en los supermercados. Pero, Matías, el tema que quería preguntar es, ¿las carnicerías lo que dicen es que quedaron una vez más afuera al acuerdo? No, para ser claros, esto va por etapas. Primero que hay algunas carnicerías que están dentro del acuerdo, sobre todo en algunas cadenas del interior del país. Y después lo que hay es que tiene que ver con los sistemas de provisión. Es decir, vamos a estar trabajando, primero, los exportadores en general tienen su mecanismo de provisión a través del supermercado. Luego hay otros actores del sector con los que estamos trabajando justamente para poder llegar también con ofertas de carne. Pero son dos mecanismos que van en paralelo y lo que ya está acordado, sí, es el mecanismo este con los exportadores. Ahora, en este periodo, digamos, de prohibición total de exportaciones que ahora relajaron un poco, lo que pasó fue que la carne subió un 6% una vez más por arriba de la inflación promedio. O sea, si uno pensara en el corto plazo cuál fue el efecto de la medida de la prohibición de la exportación de carne, es que el precio de la carne aumentó, no bajó. No, para ser claro, estos 30 días que estuvieron suspendidas las exportaciones, el objetivo era generar varias medidas, un ordenamiento integral del sector, donde además, aclaremos, hubo algunas medidas de fuerza, no hubo comercialización, con lo cual también eso generó, digamos, distorsiones en la oferta. Es decir, hay que entender todo el fenómeno que formó los precios durante el mes de mayo, justamente en principios de junio, a partir de estas medidas. Pero nosotros lo que estamos buscando, insisto, son un ordenamiento integral. Por un lado, estuvimos trabajando para terminar de depurar los padrones de exportadores, limpiar de un montón de exportadores, llamémoslo para ser claros, truchos, exportadores que no eran productores de carne, sino algunos, como decirlo, estudios de la City o sectores que habían armado alguna consultora para hacer esta exportación de carne, infringiendo la normativa, triangulando a través de Uruguay, o generando exportaciones subfacturadas con precios por debajo del valor real de esa carne, para quedarse con dólares en el exterior, y la ganancia que hacían era la ganancia financiera. Entonces, para que se entienda esto que se llamó rulo ganadero, el objetivo central era hacer esta diferencia dentro del mercado de cambio, dentro del tipo de cambio oficial y el tipo de cambio descontado con liqui. Entonces, eso hacía que muchos presionaran sobre la compra de hacienda pagando cualquier cosa, tal que el negocio no era vender carne, sino hacer este rulo financiero. Entonces, esto es lo que estamos ordenando, esto es lo que se trabajó desde el mes de febrero para validarlo, estructurarlo y poder hacer las sanciones que permitan depurar el padrón de estos exportadores truchos y se hicieron las denuncias penales correspondientes, y luego hay un ordenamiento más general, donde el objetivo, insistimos, es ir normalizando la exportación, pero queremos ser claros, no puede ser esto a costa de que pase lo que acabas de mencionar, que todos los meses sube la carne, que la carne se ha subido el doble que el promedio de los alimentos, es decir, lo que queremos es garantizar que la mesa de los argentinos esté bien abastecida, a precios razonables, y que la exportación también se desarrolle, pero tiene que ser en armonía, no es una cosa a costa de la otra, eso es lo que estamos justamente trabajando, y las medidas que hemos tomado, que son varias, no es una sola, van en esa dirección, ordenarlos para priorizar los hogares argentinos y tener un desarrollo exportador sano. Estamos hablando con Matías Culfas, el Ministro de Desarrollo Productivo. Ahora, con el tema de los alimentos, si uno ve lo que pasa en el mundo, el aumento del precio de los commodities, y particularmente para Argentina lo que le vendemos al mundo, soja, maíz, etc., es cierto que la mayoría de los países que exportan sufren una suba en los precios de alimentos como consecuencia de esta situación, pero ningún país en el mundo lo sufre tanto como la Argentina, ¿cuál es la explicación? La explicación en ese sentido es muy simple, Argentina no tiene la estabilidad macroeconómica que tenían otros países, los instrumentos más ordenados como para poder reaccionar y compensar estos problemas que hay a nivel internacional. Efectivamente, lo que decís es cierto, a nosotros nos tocó comenzar la gestión con una inflación del 53%, con un Estado que había adquirido en poco tiempo una deuda externa insostenible que hubo que reestructurar con desequilibrios fiscales, con problemas en el Banco Central porque el nivel de reservas que teníamos no era el óptimo. Entonces, en definitiva, está claro, si un país tiene una macroeconomía ordenada, tiene más mecanismos para contener los efectos de una inflación internacional. Puede, por ejemplo, bajar el tipo de cambio, acá no podemos bajar el tipo de cambio, no tenemos el nivel de reservas como para sostener una política de ese tipo. Yo doy ejemplos como para que quede claro que efectivamente lo que decís vos es correcto, en un país con una macroeconomía ordenada, esto es mecanismo de compensación, en un país como Argentina, con una macroeconomía totalmente desordenada, como la que nos dejó el gobierno de Macri, bueno, había que adoptar otro tipo de medidas para poder evitar que esto se traslade todavía más masivamente a los precios internos. Ahora, la inflación que estaba prevista para este año, el 29%, ya está claro que es una pauta incumplible, con el 21% solo en los primeros 5 meses, y ya vemos a partir de la convalidación de las paritarias del 43% que ese es el nuevo horizonte. El objetivo, lo hemos dicho desde que comenzamos el año, es que este año el salario tiene que ganar a la inflación. Estamos trabajando con una recuperación sostenida, después de un tiempo importante de caída de salario real, hay que recuperar el terreno perdido, y este es un año clave para eso, es un año bisagra, donde los salarios tienen que ganar a la inflación. Estamos también recuperando parte de los empleos perdidos, recordemos en el sector industrial, ya van 11 meses consecutivos, de recuperación, de creación neta de empleos. Hoy la industria argentina produce más en pandemia que la industria que dejó Mauricio Macri en 2019. Bueno, con una caída del 10%, no, con una caída del 10% de la economía el año pasado. No, no, pero insisto, eso es correcto, pero el nivel de actividad hoy no es que es superior, no es que recuperó lo perdido, más que compensó lo perdido y produce más que en 2019. Es decir, produce más esta industria que la industria sin pandemia de Mauricio Macri, eso es lo que quiero dejar en claro. Ahora, voy a hacer una pregunta de un tema que me interesa particularmente y que noto que está fuera de agenda, o eso parece, no sé si es del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero ustedes están todo el tiempo hablando con las empresas de alimentos procesados. ¿Qué pasa con la ley de etiquetado? Que no sale del Congreso, parece de una dificultad máxima que se apruebe esa ley, que tanto lobby tienen contra la industria. Nosotros hemos acompañado esa ley, hemos participado de los grupos de análisis que se hicieron previamente a la media sanción en el Senado y estamos de acuerdo, creemos que Argentina tiene que tener una ley de etiquetado que permita mejorar la información nutricional en los alimentos, que realmente el consumidor, la consumidora, conozca con precisión cuáles son los potenciales daños que tiene un alimento y sobre todo que sea moderado. No es que los alimentos de por sí dañan eventualmente un consumo excesivo con alguna particularidad, con exceso de sodio, con exceso de azúcares. Entonces hay alimentos que tiene que quedar claro que son para comer de manera muy moderada y eso me parece que la ley de etiquetado es una herramienta importantísima. Lo que pasa es que no avanza, evidentemente el lobby termina finalmente, sobre todo en un país como el nuestro que según el Ministerio de Salud, digamos, para afuera de pandemia, el principal problema de salud que tiene la Argentina es el sobrepeso, que encima con coronavirus se vuelve un factor de mayor riesgo todavía para quien lo contrae y sin embargo la ley no sale. Bueno, nosotros para ser claros acompañamos este proceso, queremos que salga una ley de etiquetado e insistimos, nos parece importantísimo que esté esa información, vuelvo a decir, no como escuché por ahí para demonizar a los alimentos, sino para tener información correcta y saber que si un alimento tiene exceso de azúcares, bueno, no es que no se puede comer, hay que comerlo, pero comerlo moderadamente, se puede comer como a un chico se le puede dar como un premio, como una excepción, no darle todos los días mucho de eso, pues evidentemente va a generar problemas. Eso es lo que queremos que quede claro y parece que una ley de etiquetado va a ser un aporte positivo. Ministro, ¿cómo le va? Soy David Callón. ¿Cómo estás, David? Hace un tiempo usted dijo que era fundamental estimular la inversión privada, el de industria del litio, y hay un sector del kirchnerismo que está pugnando por una nacionalización de la industria del litio. ¿Cuál es la posición que tiene hoy el gobierno respecto de eso? Para ser claro, estamos todos de acuerdo en que el litio es un mineral importantísimo porque la gran revolución verde que está iniciándose a nivel internacional, que nos va a permitir paulatinamente eliminar, reemplazar los vehículos que hoy funcionan a combustible fósil, que generan emisiones contaminantes, que generan una vida urbana con ruidos, con emisiones, sean reemplazados por vehículos eléctricos. Y el litio es hoy el principal elemento que se utiliza para las baterías, es decir, los teléfonos celulares, las computadoras que utilizamos, en general tienen baterías de litio. Y los vehículos eléctricos que, insisto, vienen en crecimiento a nivel mundial, también los utilizan, con lo cual es un elemento central. Y Argentina tiene la dicha, en este sentido, de ser la segunda o tercera reserva mundial de litio, es decir, hay una oportunidad enorme. Para ser claros, el litio pertenece a las provincias. Todos los recursos de minerales, de subsuelo, de petróleo y gas, pertenecen a las provincias, y eso es un tema constitucional. Así que nosotros estamos trabajando justamente en la coordinación. Quiero decirlo, hay una mesa de litio, estamos trabajando con Catamarca, Jujuy y Salta, son las provincias que tienen justamente mayores recursos de litio. Y hay absoluta concordancia en la importancia de estimular la inversión privada, o público-privada, científico y tecnológica, que permita el desarrollo de litio en toda la cadena, que Argentina no sea simplemente un productor exportador de minerales, sino también que sea un productor de baterías, de vehículos eléctricos, que integre la cadena, es una fábrica sudamericana. En ese sentido, destacar algo importante, que en los próximos días va a tomar seguramente mayor Estado Público, que ya YPF está trabajando en la creación de YPF litio, que creo que es una medida importantísima de esa dirección. Tener una empresa nacional que también pueda trabajar junto con otras empresas, con empresas privadas, público-privadas, en el desarrollo mineral, que creemos, insisto, puede ser una gran fuente, no solamente de trabajo para argentinos y argentinos, sino también fundamentalmente entrar en una carrera tecnológica de lo que se viene. Esto es un fenómeno que se viene a nivel mundial, que va a tomar mucha fuerza en la segunda mitad de esta década y seguramente también en la próxima década. Matías Culfa, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Muchas gracias. A vos, María, un gusto. Un gusto, hasta luego. Tema litio, tema vaca muerta y tema marihuana, cannabis, no marihuana, plantación de cannabis, ¿son algunas las esperanzas respecto de nuevos desarrollos para la economía? Sí, básicamente son las esperanzas para salir de la estructura tradicional que tiene la economía argentina de la exportación. Soja, muy atada a la soja, fundamentalmente, ¿no? Sí, vaca muerta, que es la promesa incumplida todavía, porque básicamente hace tiempo que está. Ahí también tiene que ver con no tener que importar energía, ¿no? Claro. Y no tener que usar los dólares para importar energía, ¿no? Primero el autoabastecimiento, en todo caso, recuperar eso. Y después, en todo caso, exportar también. Y después exportar. Gas, ¿no? Claro. Y el litio lo que tiene, como recién decía el Ministro Culfas, es la Argentina se posiciona como una especie de vaca muerta de ese producto. Ahora, el punto es que no tiene capital para la extracción y la elaboración. Y ahí es donde tiene que generar reglas de juego para que los privados entren en ese negocio. Litio interesante porque se ha metido dentro del mundo de la tecnología, ¿no? Sí, claro. Las baterías. Las baterías, claro. Ahora, hay un tema, es para largo, no es el momento, pero las provincias que tienen recursos naturales, litio, petróleo, sobre todo en las provincias patagónicas, se quedan con regalías, con una parte importante, son las que cobran. En el caso de la soja, que es el centro productivo agropecuario del país, no es así, porque lo único de lo que las provincias son dueñas es lo que está abajo de la tierra, ¿entendés? Entonces, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, es tipo, bueno, yo produzco la soja, que es lo que más se exporta, pero no me quedo con nada. ¿Por qué son las retenciones que se queda la nación? En cambio, porque vas a tener, si no, un día, digo, si se desarrollara realmente vaca muerta, Neuquén va a ser Arabia Saudita comparado con el resto de la Argentina. Genera mucho desequilibrio. Esto viene de la Constitución del 94 y lo metió Néstor Kirchner. Muy interesante porque Néstor Kirchner era convencional constituyente y metieron las provincias patagónicas ser las dueñas de los recursos naturales. Por eso Culfas decía recién, constitucionalmente, las provincias del norte son las dueñas de esos recursos. Bueno, parte de esa discusión hoy la tenés en que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quiere que la provincia de Buenos Aires sea catalogada como provincia petrolera. ¿Por qué? Porque tiene refinerías. Porque todas las refinerías están en la provincia de Buenos Aires, o la gran mayoría. Entonces, si es una provincia petrolera, ¿qué es lo que sucede? Pasa a cobrar regalías. Claro. 8 y 33 de la mañana. Sí.